Jamás he recibido plata de Keiko, pero mienten descaradamente. También cuando aseguran tajantemente que la DEA ha afirmado que está haciendo una investigación a Joaquín Ramírez. Al segundo día del escándalo internacional revelado por investigaciones periodísticas, y cuestionado un secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, se pronunció negando ser parte de una investigación por la Administración para el Control de Drogas Norteamericana, DEA. Sustentó que todo está en su contra por su condición de provinciano. Lo que pasa es que soy un cholo con plata. Y para algunos el cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto. Indicó que tanto sus empresas como sus movimientos han sido auditados, y que una entidad financiera americana lo investigó previamente, antes de darle un crédito para adquirir un departamento en los Estados Unidos. Me puse a derecho de inmediato y acordé con mis abogados, ordenar una auditoría completa sobre todas mis empresas y patrimonio que así lo hice. Sepan ustedes que para comprar un departamento en los Estados Unidos lo hice a través de un crédito bancario allá en los Estados Unidos. Confirmó el nexo que tuvo con el piloto comercial Jesús Vázquez, pero negó ser el protagonista del audio al cual hace referencia el informante de la DEA, indicando que Ramírez le dijo que lavó 15 millones de dólares de Fujimori. No puedo asegurar contundentemente que ese adiós imposible que exista. Esto es guerra sucia, indignante, a solo tres semanas de las elecciones. En relación a su defensa, desacreditó los reportajes, señalando que tomará medidas. Anuncio que voy a iniciar las acciones legales contra los responsables de dicho reportaje en nuestro país y en el extranjero. Negó ser parte de otra investigación de la DEA que lo vincularía con Miguel Arevalo Ramírez, sospechoso de encabezar una red de narcotráfico. Es otra infamia ese titular de la República, es otra acusación sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Con respecto a los aportes al partido, Fuerza Popular dio la cifra de 154.776.77 sin dar más detalles, mencionando que todo se encuentra en la OMP.